Pa, 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 pa Pum, pum, una flecha en la mano Ven, ven, seguimos celebrando Mira cómo suena, mira cómo suena Un millón de sensaciones que valen la pena Quiero sentirlo otra vez De la cabeza a los pies Uno, dos y tres, al derecho y al revés Pepsicola Pa, 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 pa Pa, 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 pa Uno, dos y tres, al derecho y al revés El sabor, el sabor, el sabor que te mueve Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pepsicola